amigos cómo están bienvenidos al canal venimos con más reacciones venimos con más capítulos hoy nos toca naruto vamos a ver reaccionar ver qué va a pasar ya perdimos uno en el camino otro bien el camino que es show y tiene que alcanzarlos a ellos pero hay que no alcanzan esas vamos a ver qué va a pasar en este capítulo acampáñenme para ir ver los es que eso no le pueden decir pero mía estamos cerca sólo quedan dos de ellos contra tres de nosotros me gusta la estadística si jugamos bien en nuestro próximo encuentro podremos derrotarlos de una vez y para siempre claro que sí no es regalado que como que dos contra tres lo siento a camarón 4 tienes razón son dos contra cuatro es estadística es aún mejor cuando vea nuestra nueva técnica esos payasos no sabrán que les pegó verdad chico y en la cámara depende nada en cuando los alcancemos les mostraremos mis clones de sombras y acabaremos con el espectáculo me tranquiliza oír eso jajajajaja aún así trabajamos como equipo si sigamos el plan bueno lo más importante es al menos acercarnosles antes de que caiga el sol después se va a caer el sol y la que llega el sol se está poniendo y aún no hay señales de girobo ni de que ese ejemplo quizá tuvieron más problemas de los que esperaban y eso que importa es orochimaru el que me angustia ya nos tomó casi todo un día y apenas se ha completado una tercera parte de la maldita transición todos tienen marca de maldición deberían considerar el rendirse no será como la última vez que nos atraparon por su origen ha habido muchos retrasos es cierto y no es bueno a esta hora ya estamos muy retrasados la voz de gohan rápido están justo enfrente no estamos muy cerca debemos seguirles el rastro pero manteniendo la distancia no debemos perderlos de vista pero tampoco debemos atacarlos sino hasta el amanecer el rendimiento y además si vamos a sorprenderlos con un ataque sorpresa dicha sorpresa sería más grande si fueran la oscuridad es cierto la noche podría ser benéfica para el primer contacto pero después de eso solo nos traería desventajas si no olviden nuestro objetivo real debemos tenerlos ocupados tiempo suficiente para sacar a saske de ahí y eso requiere precisión y coordinación dividida necesitamos ver claramente no podemos arriesgarnos a ir a ciegas y rodearlos en la oscuridad una vez que sepan que aparecimos van a retraerse y cuidarán el ataúd con saske van a tomar una posición defensiva esperando que vayamos por ellos y la ventaja estaría toda de su lado que bueno esto se toque por supuesto todo sería diferente si tuviéramos a neji con su biakugan oye nos olvidas a akamaru y a mi ya nuestro sentido del olfato no he olvidado la sensibilidad de sus narices pero aún así en esta parte del bosque ellos tienen la geografía a su favor lo que es más ¿cuál es el punto de atacar ahora? cuando mi jutsu es inútil la luz de luna es muy leve y hay muchas nubes atravesándose así que mi posesión de sombra no es muy efectiva cierto buen detalle pero para estar a salvo hay que esperar hasta mañana no lo sé de acuerdo no olvides que él es el líder si shikamaru dice que esperemos esperamos agradezco tu consideración el contenedor llega muy tarde dime tayuya ¿tú crees que aún lleguemos a tiempo? nos dijeron que entregáramos a sasuke mañana o si no y no quiero saber a qué se refiere con o si no oye si no van a ver bueno si queremos llegar a tiempo no hay tiempo que perder más nos vale miren ahí donde está aroshimaru ahí está aquí a la puerta del infierno qué buena animación ahí de diferente ay ¿dónde está aroshimaru que le dolía? digo yo los brazos se le van a caer no hay señales de sasuke no hay señales de sasuke debería debería si lo desea puede usar hasta el mío no debes creer es que porque crees que he esperado tanto tiempo pero es que se está acabando cuando se le había dado seguimientos a sasuke no es más fuerte de lo que creíamos qué buenos los capítulos creas otra voz no me no que ¿sabuela? ¡ ¡ El ciclo está hecho Empezaron como a podrir Como un morete No va a resistir más tiempo Si no toma otro cuerpo en este momento Lo va a perder todo, todo Él quiere cambiar el cuerpo con Sasuke Eso es lo que yo he dicho desde hace Un montón Que por eso lo ha dado como seguimiento Y lo tiene ahí en una perita dulce Iré a prepararlos Y luego Veré lo de Sasuke Déjemelo todo a mí ¿Debería usar aquí mi mano? Duele, duele Te maldigo, anciano ¿De quién va? No ¿Y qué? Hoy con sellos, seguro son cuerpos que tiene ahí Dispersión ¿De qué es? Ir a lo jamor ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ahora escuchen todos ustedes ¿No les gustaría ser liberados de su cautiverio? Tristemente, solo será uno Voy a poder pelear Ahora despertar aquí mi mano Desde aquí es De ser el que va a hacer el Jutsu Para hacer el Cambio cuerpo Kabuto-sensei Es lo que yo creo, ¿verdad? No diga Kabuto-sensei No he sido escogido Otra vez Guarda tus fuerzas Ya has cumplido con lo tuyo, Kimimaro Ya no son cinco los del sonido Pero aún así Yo, yo no... No te preocupes Tu reemplazo ya ha sido escogido Él tiene en poder una marca igual a tu marca de maldición de tierra A él se le ha dado una marca de maldición del 100 Y además de eso Él tiene el Kekei Genkai Me pregunto quién será más fuerte Ya lo enojó Ya, cálmate, ya No tiene caso que te agites Todo el suero Kabuto-sensei Dígame la verdad No sé nada de esa pantalla, amigo Cuánto... Cuánto tiempo cree que me queda Relájate Ya deja de hablar Me he estado preguntando Todo el que viene al mundo Debe tener un propósito ¿Por qué estamos aquí? Para algo, pero lo único ¿Qué significado tiene? ¿Qué es su propósito? Últimamente he pensado mucho en eso ¿Es ese? No No Me he dado cuenta Que el objetivo es descubrir nuestro propósito Por eso estamos aquí. Y quien lo descubre es el que encuentra la libertad. Sí, entiendo lo que dices. Y mientras estamos hablando, Lordo Oshimaru sufre horriblemente. De hecho, si no hacemos algo rápido, podría hacer su final. Deberías preguntarte sinceramente, ¿qué deberías hacer, Kimimaru? ¿Cuál es tu propósito a estas alturas? Ahora que tu cuerpo ya no sirve como contenedor. En estos momentos, un nuevo contenedor viene en camino. Pero por desgracia, no llegará a tiempo. Menos que ya casi nos alcanzan. ¿Qué estás esperando, Lordo? Ok, son los que estaban ahí como en el foso de los leones. ¿Y quién eres tú? Esperábamos al de lentes. Pues seas quien seas, Lordo. Lo doy a los ojos. La serpiente. Tome. ¿Qué sucede? ¿Me va a comer vivo? Yo creo que sí, amigo. Serás liberado. Y antes de eso, te concedo un deseo. Una pizza. Se asustó, amigo. Tú usaste a mi pueblo para tus pruebas. Déjalos ir. Eso deseo. Buen deseo. Sí, por supuesto. Considera ningún hecho. No te preocupes. No te preocupes. Tu fortaleza de espíritu. Muy bien, no perdí un soñal. Una de las razones principales por las que te elegí. Sería una tontería desperdiciarte. Tu aura residual vivirá en mí. Ahora, te agradezco por tu cuerpo. Para hacer el cambio. ¿Hoy? Ya está listo. Tendrán que pasar varios años antes de que se vuelva a transferir. Pero la próxima vez... Es como usted dijo. Mi cuerpo dañado no le sirve como contenedor para el jutsu de reanimación. Ese era mi propósito. Y ha desaparecido. ¿Dónde queda el significado de mi existencia? Mi trabajo es traer el cuerpo nuevo. Que llegue aquí sano y salvo. Aunque eso cueste mi vida. Esa es la única manera de compensar mi falla ante el ordo Orochimaru. Es la única manera de darle algún sentido a mi miserable existencia. 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 Ahí es lo único que creen en sí mismo es Naruto. Espera un segundo. Ya casi llegamos. No. Aún falta bastante camino. Pero mira. Eso no. Naruto supa. Y justo ahora que más necesitamos a Jirobo y a Kidomaru. Solo estamos nosotros. Hay pelea. ¿Quién necesita a esos dos? Yo puedo encargarme de ellos solo. No. ¡Prepárense! ¡Chao! ¡No! ¡Ja! Ahí va. ¡Pum! ¡Aquilan la palma de su mano! ¡Bum! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Muy bien! La sombra ¡Ey, ey, ey! ¡Pum! ¡Oh! ¡Ay, yo ya no te quedes ahí parada! ¡Ve por ese niño! ¡No! ¡Qué haces! ¡Quítate del camino! La va a controlar de que lo ataque ¡Atrápalo! ¡Ah! ¡Buen trabajo, Diva! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Ya lo oíste, Shikaman! ¡Hora de rescate! ¡Muy bien! ¡Al rescate! ¡Malditos! ¿Crees que podrán alejarse solo con esto? El toque es que ya será que tarde Tal como creí Se quedaron con los ojos abiertos A veces estar tan seguro de tu fortaleza Puede ser tu punto, baby Pues sea lo que sea, funcionó Todo fue el trabajo en equipo, Naruto Sí, pero... Neji murió O tal vez de camino se lo encuentren Y no está a muerte Estoy agonizando ¿Creen que es así de sencillo? ¿Y ahora qué? Se le fue la señal, amigo Ahora sí pelea Amigos, vean Cómo terminó el capítulo No me lo esperaba Porque, pum Al final Rescataron el balde Donde iba Sasuke Vamos a ver qué va a pasar Buena combinación Uno distrajo Otro atacó Otro robó Y ya se volvieron Vamos a ver cómo van a contraatacar ellos Qué va a pasar con el balde Donde va Sasuke Esperemos a ver en el próximo capítulo Porque yo creo que se viene buena pelea Nos vemos Pura vida Junto a Sextro Y ya se viene buena pelea